¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Gaba de Android Evolution y hoy en este video les traigo toda la información además de un precio especial del nuevo Oquitel WP7 un equipo muy resistente, muy potente, con buenas specs y que además también puedes pedir un accesorio para combatir todo el tema del COVID-19 Sí, porque puedes pedir un esterilizador para mayor seguridad a cualquier lugar que vayas así que ya sin tanto comentario, ahora sí, comenzamos con este video Bien amigos, pues ya estamos por acá y en pantalla tengo acá un video, el video oficial de este dispositivo que van a tener ustedes también en pantalla, quiero comentarle algunas specs pero mucho ojo porque algo muy importante es que del día que tú estás viendo ese video que sí, es el 12 de junio al día 15 vas a tener una súper promoción de SWP7 estamos hablando que del precio real bueno, pues lo vas a poder encontrar en cuanto nada menos y nada más que en 299.99 dólares es un equipo súper interesante déjame platicarte ya las specs para que te puedas dar una idea de todo lo que incluye ese dispositivo comenzando por la parte de las cámaras en la parte trasera nos encontramos 48 megapíxeles el lente principal, contamos también con 8 y 2 megapíxeles pero mucho ojo porque contamos con un modo nocturno muy interesante que nos va a permitir ver un montón de cosas sin necesidad de contar con luz contamos con 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna tenemos el procesador de MediaTek MT6779 la pantalla es Full HD+, tenemos 6.53 pulgadas de pantalla 8000 mAh, ojo, 8000 nos va a durar muchísimo esta batería contamos con reconocimiento facial y lector de huella dactilar ¿a poco no están súper interesantes estas specs? 8 GB de RAM y además es un equipo súper resistente ya lo puedes ver a simple vista se ve que es un equipo ultra resistente solamente aquí poner un asterisco, un paréntesis para comentar que el dispositivo para esterilización se vende por separado así que lo puedes checar directamente en la tienda el dispositivo, el WP7, ya soporta este tipo de módulos así que ya puedes adquirirlo, colocarlo y listo ya estar más protegido cada vez que salgas a la calle tomando en cuenta el panorama que se vive pues sí, actualmente, desgraciadamente en todo el mundo vas a tener aquí en la descripción el link directo a AliExpress donde puedes conseguir este dispositivo y recuerda que del 12 al 15 tienes la promoción porque ve, yo entro por ejemplo aquí un par de días antes de que se active la promoción y está en 449.59 incluso está llegando a los 509 dólares así que poder adquirir este equipo en 299.99 dólares creo que está súper bien es una muy buena oferta que puedes aprovechar aquí directamente en AliExpress link en la descripción y bueno, pues básicamente es todo lo que quería comentarte el día de hoy vas a tener toda la información aquí en la descripción así como enlaces las fechas en las cuales puedes adquirir este equipo con promoción todo, todo, todo lo dejo aquí en la descripción espero que te haya gustado y bueno, pues también en cuanto tengamos al equipo por acá que sí, esperemos tenerlo muy pronto por acá para poder mostrarles todas las pruebas de resistencia estaría muy interesante hacer un test de resistencia bueno, ya les notificaré ya les avisaré por Instagram y por las redes sociales que vas a tener aquí en pantalla una vez dicho esto espero que les haya gustado nos vemos en la próxima evolución cuídense mucho quédate en casa chao 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 Chau.